No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas, a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé ya de memoria y ahora vente, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, te aseguro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas, a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar.